Bienvenidos a GAME. Seguro que muchos de vosotros habéis pensado en dar el salto a PC para disfrutar de vuestros juegos favoritos. Para ello, un portátil gaming es una excelente opción, ya que además nos va a permitir tener total libertad. En GAME somos especialistas en videojuegos, pero también somos especialistas en PC gaming. Por eso, queremos enseñaros un portátil que seguro os va a encantar. Aquí os presentamos el Acer Nitro 5. ¡Vamos a verlo! Ya lo tenemos fuera de la caja. Como veis, tiene una estética muy chula con unas líneas muy marcadas en la tapa y un cromado súper bonito que de un primer vistazo nos enseña uno de sus puntos fuertes, la refrigeración, de la cual hablaremos más adelante. Algo que seguro os va a encantar es poder abrirlo con una sola mano. Con este sencillo gesto ya podemos ver uno de sus elementos más importantes. Su pantalla, un panel IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD. En cuanto a sus características internas, este Acer Nitro 5 cuenta con una gráfica NVIDIA GTX 1650, un procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Lo siguiente es su teclado, un teclado con retroiluminación RGB que podremos ajustar con la aplicación Nitro Sense de Acer y a la que podremos acceder directamente presionando una tecla. Esta aplicación además nos va a permitir ajustar diferentes parámetros del portátil, como por ejemplo la velocidad de sus ventiladores. Y hablando de ventiladores, este Acer Nitro 5 cuenta con un chasis rediseñado con dos ventiladores altavoces con cuádruple salida. Lateral, trasera. Pasamos ahora al sonido, ya que este portátil incorpora dos altavoces con tecnología DTS-X Ultra para ofrecernos un sonido más envolvente gracias al audio 3D. Y por último no olvidemos su conectividad. Este Acer Nitro 5 cuenta con una salida HDMI, tres puertos USB y un puerto USB-C. Además del controlador Ethernet Killer de Intel, con el que disfrutaréis de una baja latencia y una conexión totalmente fiable. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? A nosotros nos parece un portátil muy completo con el que disfrutar jugando en cualquier lugar. ¿Queréis conseguirlo? Pues permaneced atentos y seguidnos en redes sociales para participar en el sorteo de este Acer Nitro 5. Mucha suerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.